Somos una empresa generadora de energía, cuyo proyecto está basado en aportar soluciones más eficientes que supongan un menor coste de la energía, globalizando la actividad y ejecutando en local, convirtiéndonos en el referente de la industria eólica. Para ello, es importante que la primera imagen de Gamesa sea cercana y profesional. Asimismo, que los protocolos de actuación sean comunes, unificados. Con ese objetivo, en el año 2008, Gamesa une sus esfuerzos en la creación de un único centro que gestione la atención a usuarios internos y externos, conjuntamente a su pera, empresa especializada en la gestión de contact center. Hoy en día, tenemos un servicio consolidado que da respuesta a miles de llamadas. En el año 2010, hemos atendido 96.500 llamadas y este año, por encima de 125.000. Actualmente, somos 8 las personas que atendemos vuestras llamadas y la de los clientes o proveedores que os llaman. Y atendemos unas 12.000 llamadas al mes. Para nosotros, la calidad es lo primero y por eso entendemos que la máxima tiene que ser la profesionalidad y la atención al cliente con amabilidad, empatía y, sobre todo, una sonrisa. Tenemos establecidos unos objetivos y, para garantizar su cumplimiento, diariamente realizamos un seguimiento detallado de los parámetros del servicio. Además, nos interesa mucho saber vuestra percepción como usuarios y, por eso, anualmente, medimos vuestra satisfacción del servicio mediante una encuesta. La plataforma nació como un servicio orientado a la transferencia de llamadas, pero a día de hoy nos marcamos unas metas mucho más ambiciosas y estamos trabajando en convertir el contact center en una herramienta que facilite vuestro trabajo. Somos conscientes de que muchas veces no podéis atender las llamadas que os transferimos por la carga de trabajo y, por ello, os queremos ayudar a buscar soluciones que os permitan gestionar vuestro tiempo, ya que nadie mejor que vosotros sabe qué debéis gestionar en cada momento y solo tú debes decidir cuándo, cómo y qué. Te pasamos la llamada y, si no la puedes atender, garantizamos que tienes constancia en el mismo momento en el que has sido recibida. Pero entendemos que esto no es suficiente y, por ello, hemos generado protocolos temporales y protocolos permanentes en el tiempo específicos para algunos departamentos. Nuestra misión, en contra de la habitual en este tipo de servicios, es fomentar la gestión de la información, no la transferencia de llamadas. Por ello, llevamos un tiempo orientando el concenter hacia... Filtrar llamadas de interés. Notificamos las llamadas no transferidas mediante e-mail y SMS, con datos que te permitan elegir a quién responder, cómo y cuándo. Generar buzones. Se recoge la información y la transformamos en un formulario con datos de interés que se direcciona al departamento o persona correspondiente, una vez al día y por escrito. Este tipo de protocolos ya está implementado en comercial, energía, tecnología, comunicación y compras. Garantizar que toda la información llegue a su destino. Cuando no podemos pasarle una llamada, le mandamos una notificación de manera que está informado al momento y, en algunos casos en los que tenemos establecido un protocolo específico, informamos también al cliente o proveedor que su llamada está siendo tratada en el destino adecuado. Nuestro objetivo es la mejora continua. Por eso queremos facilitar tu información tratada, por el canal que consideres más adecuado y que te permita gestionar tu tiempo. Pero para ello necesitamos tu ayuda, para generar protocolos que nos ayuden a filtrar y gestionar toda la información entrante sin tener que recurrir a la transferencia de llamadas. Ponte en contacto con nosotros y trasládanos tus sugerencias de mejora. Gracias por ver el video.